Hola, hola, buenas noches mi gente bonita, buenas noches a ustedes. Vamos a echar un chiquitito por ustedes. Y dice, más de manos así y chile. Yo quisiera casarme contigo para vivir junto a los dos. Tu mamá me dice que sí, tu papá me dice que no. Tu hermano me dice que sí, tu hermana me dice que no. Yo te prometo que si nos casaremos lo primero que iremos a hacer. Yo te prometo que si nos casaremos lo primero que iremos a hacer. Es hacer un niño bonito para que siga adelante mi raza. Una niña para tu regalo, para que juegue conmigo en la casa. Yo quisiera casarme contigo para vivir junto a los dos. Tu mamá me dice que sí, tu papá me dice que no. Tu hermano me dice que sí, tu hermano me dice que no. No quisiera casarme contigo para vivir junto a los dos. Para vivir junto a los dos, yo quisiera casarme contigo para vivir junto a los dos. Tu mamá me dice que sí, tu hermano me dice que no. Tu mamá me dice que sí, tu hermano me dice que no. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!